Unión Legitimera Tienes la pie, te escondes la mano Siempre te haces la víctima Te quité la máscara del engaño Marcha y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer ¿Por qué te creías que nadie reemplazaría Este amor barato que al final fue porquería? Porque no soy aquel idiota, no te quiero Un saludo por ratitos Un saludo por dos en dos Ahí van los piñones de Paso Blanco Mi primo Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!